Margarita Pelaez es nuestra invitada en esta parte del programa, ella es una diseñadora muy joven con mucho talento y que ya pues incluso sus diseños han aparecido en distintas publicaciones de moda de gran importancia y hoy Margarita comparte como su más reciente colección de zapatos, una de esas artes que ella tiene divinas y estamos felices y aquí como siempre extasiadas, cada vez que hay zapatos las tres gracias nos quedamos extasiadas, ¿cómo estás? Bienvenida, una especie de gula pero de calzado. No, pero es que están todos divinos y lo que vemos es la presencia primero de tacones altísimos pero muy confortables. Sí, en este momento lo más importante es eso, o sea súper cómodos, como la idea es como un zapato que uno se lo aguante todo el día, pues ya las mujeres no estamos sentadas tranquilas sino que tenemos una vida activa y un zapato que uno solamente se lo pueda poner como del restaurante al carro no nos sirve, entonces tiene que ser un tacón cómodo, entonces la tendencia en este momento son tacones súper gruesos, mejor dicho mientras más grueso mejor pero también mientras más alto mejor. Siempre hemos hablado digamos de la trampita que tiene la plataforma de adelante de un tacón porque normalmente no habla del tacón total, uno dice un tacón se tiene que decir que tacón más alto pero la gente no sabe digamos la plataforma que hay que le merma a ese tacón, ¿esa plataforma interna sigue entonces todavía en su agua? Interna, externa, o sea ya la plataforma se ve perfecto si se ve, si no se ve, en este momento la plataforma es tendencia, la plataforma yo creo que ya es muy difícil que desaparezca porque definitivamente unos zapatos altos sin plataforma ya nadie se los aguanta. El confort que nos ha dado a nosotros las mujeres ha sido increíble, ¿es cierto? No, yo no sé qué vamos a hacer cuando ya no haya plataforma. Margarita, antes de seguir hablando de tendencia me gustaría mucho que habláramos un poco también de tu trayectoria como diseñadora porque es que uno te ve y dice pues que ella se debe acabar de graduar. No, no. ¿Tú eres diseñadora? Industrial. Industrial. Industrial, yo estudié diseño industrial en la Bolivariana pero hice énfasis en moda en la universidad, cuando yo estudié en mi época no existía diseño de modas, hacíamos como una especie de especialización, yo hice esa especialización en marroquinería y calzado y en moda. ¿Cómo llegaron los zapatos a la vida de Margarita? No, pues los zapatos siempre, cuando yo no diseñaba zapatos yo trabajaba en empresas y todo mi sueldo se iba con zapatos. Se iba con zapatos. Sí. Eso era mi locura, me fascinaban y quedaba muy frustrada siempre cuando salía a comprar zapatos porque realmente nunca encontraba el zapato que me gustaba. Ahora hay más opción, pero antes no había tanto como de dónde escoger colores, como una cosa que uno dijera diferente, no. En este momento sí, pero... Pero los zapatos son un área de tu diseño porque tú también tienes vestidos de novia, tienes otro, pues vestuario en general. Cuéntanos como de esas participaciones en ferias o en publicaciones importantes relacionadas con moda chicanea. Sí. Mira, respecto al vestuario, diseño mucho es como vestuario para ocasiones especiales, matrimonios, novias, para fiestas, para 15, pues me gustan mucho como las cosas muy glamorosas y me gusta vestir princesas. Entonces, pues los zapatos son como mi pasión personal, pero diseño también como esta otra línea y me gusta mucho, pero eso es un diseño muy personalizado, ya pensando como para cada clienta, cada necesidad, cada tipo de fiesta, entonces eso es como una cosa ya más personalizada. Los zapatos, hay colecciones y los zapatos están listos y las personas pueden ir a comprar los vestidos, ya es con cita, o sea, es una cosa ya, mejor dicho, esto es gula y los vestidos son Margarita Peláez, es tu gula. Sí, total, en este caso sí. Margarita, ¿cómo fue ese primer llamado de pronto a una de las revistas? ¿Ellos te buscaron o tú hiciste el contacto con ellos? Fue súper loco porque mira que un día yo llevaba con la tienda, yo llevo siete años, llevaba seis meses, o sea, pues estaba recién abierta. Y un día me llamaron de una revista, ¿puedo decir? Sí. Me llamaron de Fucsia, la directora, pues la directora de la parte de accesorios vio a una niña caminando en el aeropuerto y se enamoró de los zapatos, le preguntó que de dónde eran y la niña le dio todos mis datos, así fue. Me llamaron y me sacaron en una página entera que todavía la tengo. Pues claro. Lo más lindo, yo, ay no, ¿qué es esto? Casi me muero. Llevaba seis meses. Un trampolín grandísimo, ¿sí o no? Pero después de eso ha sido constante la participación. Sí, me han llamado de muchas revistas, me llaman de publicaciones especializadas en vestidos, en novias, y los zapatos también han sido pues un hit porque han salido en todas las revistas, en todos los periódicos han salido. Margarita, ¿a qué le acreditas, digamos, ese éxito en el diseño? Pues mira, a mí me gusta mucho la moda, pero me parece que mi estilo es muy particular. Me gusta la moda, pero no me gusta como ser víctima, o sea, me gustan zapatos que te los puedas poner hoy y que si te los pones en un año sean vigentes también y si te los pones en dos años también. Tengo zapatos que hice hace siete años cuando abrí el almacén y todavía me los pongo y se ven perfectos y me preguntan que si esos zapatos son míos. Entonces eso es lo que me gusta, como cosas que las puedas guardar porque en realidad son zapatos finos, que no los vas a botar porque se dañaron, no, o sea, los vas a botar porque te cansaron. Me gusta de ponértelos porque realmente son materiales muy buenos, entonces me gusta eso, como que los puedas tener y si en tres años tienes un vestido perfecto, te los puedes poner y se ven bien. ¿Cómo buscar el confort en los zapatos? Porque yo creo que es un punto importantísimo. Esa es otra cosa que para mí es indispensable, o sea, que los zapatos realmente sean cómodos y muchas veces, pues, en este momento que el tacón es tan alto, uno diría, no, es que yo eso no me lo pongo, la idea es buscar la manera de que un zapato así de alto sea un zapato cómodo y esa ha sido como una parte muy importante de mi marca que mis clientas siempre dicen, es que los zapatos de acá son muy cómodos y eso me parece que es los materiales. Busco materiales súper, súper suaves y que las plataformas, los tacones, todos los materiales que uso sean súper livianos porque un zapato pesado es como levantar pesas con los pies todo el tiempo. El tema de las ocasiones especiales que decías que te gusta mucho orientarte, puedes orientar tus diseños hacia ocasiones especiales, cuántas veces no nos ha pasado que compramos algo y que para el matrimonio no sé qué, pues, hasta el matrimonio de uno y son cosas que duran un día, así que después, no vuelve a usar nunca más. Los zapatos del matrimonio, yo no los volví a usar. María Camila, María Camila y Sasa, el saludo ingrata, igual te quiero mucho. Cuando se casó, los zapatos fueron de Margarita, se pone los zapatos normalmente y fueron los zapatos del matrimonio. Y eso me parece que es súper importante, no solamente por darle el uso, sino porque me parece romántico ponerte los zapatos del matrimonio, pues, como que te vas a cortar de ese día cada que te los pongas. No son unos zapatos que se acabó el matrimonio, uno los mete en una cajita y chao, nunca más, ¿no? Estoy renovando votos cada que me los pongo. Claro, sí, más o menos. Pero es que hay un montón de cosas que transforman. Yo no sé si en estos que son aquí medio rosados, pues, como rosa pálida, ese moño se saca, ¿cierto? Ese moño se saca. O sea, es cono sin. Lo puedes poner en un solo pie, te lo puedes poner en los dos, eso es súper bueno. Y por ejemplo, mira, esos zapatos los han usado mucho las novias últimamente, se ven divinos con el vestido, pero pues son unos zapatos que con un blue jean perfecto, con un vestido de fiesta hermoso. O sea, que sean cosas que realmente las puedas usar para todo. Claro, pues que eso es algo que uno también le va agradeciendo como a la evolución de la moda, porque bueno, yo recuerdo que cuando me casé eran los zapatos clásicos y de hecho encontrar zapatos para novia fue muy complicado, de hecho también los tuve que mandar a hacer. Pero ahora, digamos, la versatilidad, de hecho que el vestido sea blanco y los zapatos sean rojos, verdes, amarillos, pues lo permite todo en la moda, entonces lo que hace que uno sea como más versátil en cuanto al calzado. Sí, y de todas maneras, eso por ejemplo, las zapatos de colores en las novias, porque pues eso es muy personal y ahí la que se los pone de color y la que no, pero la idea es que si te haces unos zapatos, pues que sean en cuero, que los puedas seguir usando, que si le pones un moño negro al zapato después del matrimonio, te quedan unos zapatos perfectos para seguir usando. Ay, sí, qué tristeza, pues es que las platica, de todas maneras, pues, así que haya unas que tengan mucho. No, y es lo que te digo, o sea, me parece bacano como que los zapatos estén ahí, que sean unos zapatos más que te vas a seguir poniendo hasta que te aburrás de tener. Esas botas son tuyas, pues, tuyas de tu diseño. Sí. Y de ellas también. A ver. Apatos son verdaderas, ¿cierto? Esa también tiene plataforma. ¿Quién es plataforma? Sí, por dentro. Y no se le ve. No se le ve y si no, no me las aguanto, yo ya no quiero sin la plataforma. Yo también, gracias. Como en Medellín llueve diario, no hay nada más triste que uno ir con unos zapatos y que no aguanten el primer aguacero. Ah, no, no. ¿Hay algunos materiales que...? Sí, sí. Sí. ¿Esa no aguanta aguacero? Este material, no, entonces este material es perfecto. Mira, este no es gamusa, por dentro están forradas en cuero, pero este material es un material que emite la gamusa, pero que aguanta todo, hasta jabón. ¿Es en serio? Estas botas, así como las ves, se han aguantado todo el invierno en Medellín. Porque antes uno cuando compraba algo, yo lo veía y te lo juro que hubiera pensado que es gamusa. No. Y la gamusa es un material hermoso, pero desagradecido. Total. Porque cualquier cosita se requiera. Por eso me gusta mucho este material para botas, porque pues las botas es una cosa que uno se pone para todo. Es de batalla. Sí. Para una finca. A propósito de gamusa, encontré un truco práctico buenísimo para limpiar gamusa. Con mi likey, yo tengo una beige que tengo... Un borrador. Ah, sí, un borrador de nata. ¿Sabes qué se llaman? Un borrador, de esos blancos. Pásale el borrador a tus botas de gamusa y estrenas. Pero me necesito tiempo porque las botas son como hasta por aquí. Yo necesito como cuatro borradores de nata. Pero prueba y vas a ver que esas botas vuelven y viven, ¿cierto, Margarita? Margarita, entonces estos negros de ahí también son en el mismo material. No, esos es gamusa, pero también las pueden hacer, o sea, se pueden mandar hacer en este material. ¿Y esos no pesan? Porque se ven como completas por ahí. Eso no pesa nada. Eso es una maravita. Incluso las novias se mandan a hacer estos zapatos en un color clarito para después del matrimonio se cambian como cuando ya la gente se enfiestó y siguen igual de altas, pero comodísimas. Eso es como andar en tenis. Cuando empieza la rumba. Bueno, he visto mucho en las revistas que digamos es como que nos llega a nosotros que no estamos en el diseño de la información en colores, en moda y en zapatos. Y se ven muchísimo los bloques de color. Yo veo que tú tienes acá, digamos, los colores tradicionales, pero esos también entonces sí se están viendo en el mercado y la gente se lanza a los bloques. Sí, los bloques de color. Por ejemplo, en este momento el color naranjado, el color rojo, pero que es como eléctrico. O sea, a mí me parece que esos colores hay que usarlos en pequeñas proporciones para darle más vigencia, porque pues lo que te decía ahora, me gusta que los zapatos se puedan usar en un tiempo prolongado, pero claro, o sea, está súper importante. El azul, el verde limón, el naranja, los colores de la primavera, o sea, colores eléctricos. Pero mira, por ejemplo, como acá lo podemos ver en uno de los zapatos, el segundo en la fila tiene un color supremamente sobrio que sale con todo, pero tiene el toque. El toque. Y ese es un coral, un naranja. Sí, ese es un naranja, pero eléctrico. Ajá. Ay, no, de verdad que sí, yo una vez leí que había una investigación del cerebro de la mujer y los zapatos. Y es cierto, cuando uno está conectado, no le pueden hacer como una radiografía, saldría por ahí en el 98% del cerebro. Sí. Déjame decirte que no es una radiografía, el cerebro no es radiografía, la radiografía es para los huesos. Sí, vente el cerebro, ¿qué hacen? Una tomografía. No vean, es que no pienso por estar pensando en zapatos, a mí no me pega nada más, qué vergüenza. Margarita, muchas gracias. Bueno, entonces todo queremos agradecer también. Bueno, también me queda una para pensar en el peinado. Ajá. Y no el bolso. No, eso va y va. Sí, no. Compensa. Ya, bueno. Para darle las gracias también a los expertos de Innova, los datos de Margarita al final del programa se los damos a todos. Y ahora agradecer a Innova, que es el centro de belleza que se encarga de cepillarnos y de mantenernos siempre. Bueno, al principio del programa estamos más peinadas. Ellos están en el centro comercial Los Molinos, aquí está el teléfono, 235-4185 y llamen porque tienen unos tratamientos excelentes para revitalizar, para nutrir el cabello. Vámonos con más temas entonces en el programa. Vámonos con más temas entonces en el programa.